bendiciones y bienvenido una vez más a este su canal liga mayores respald suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas cada una de las noticias virales del mundo del béisbol señores y marco stroke man revela que recibió amenaza de muerte de fanático cuando jugaba para los new york met marco stroke man nuevamente se ha visto en un tema controversial ya que en redes sociales realizó comentarios en contra de los mes de nueva york ya que éste dice que los fanáticos lo atacaron por lo que dijo pero él no se encondió y se defendió pero además de esto reveló que cuando jugó para los mes recibió ofensa por parte de los aficionados y también amenaza de muerte la salida de marco stroke man de los new york met ha causado revuelo desde que se dio a conocer y el piche ha tenido que enfrentarse a diversos señalamientos por parte de los aficionados en su cuenta de twitter pero la historia de esta ocasión se trata de que el ahora piche de los cook confesó que cuando jugaba para los metropolitanos fue blanco de comentarios racistas y de amenaza de muerte por parte de los fanáticos bueno en grande liga se ven muchas cosas realmente muchas cosas señores un poco fuera de lo normal bueno señores y amenaza mlb advierte a jugadores que si no hay acuerdo el 28 se cancelarán los juegos quiere decir que la temporada no será completa aquí la mlb ha dejado claro que si el lunes 28 de febrero de 2022 no hay un acuerdo laboral con mlb pack entonces la temporada ya no sería de 162 partidos pese a que la mlb y mlb pack tienen desde el lunes 21 teniendo reuniones diarias discutiendo temas sobre el próximo acuerdo laboral ambas partes están muy distantes en ciertos puntos que son importantes para el futuro del mejor béisbol del mundo qué significa esto inmediatamente se cancela el juego de la temporada regular cada jugador comienza a perder dinero sin probabilidades de reembolso al igual que dichos juegos no vuelven jamás la temporada sería de menos partido una fecha límite es una fecha límite los juegos perdidos son juegos perdidos no se pagará salario por eso no se pagará salario por esos juegos dijo la mlb bueno señores y juan francisco habló sobre los tígeres del israel señores el toletero juan francisco trono ol en una entrevista y habló sobre la situación interna de los tígeres del israel el líder de cuadrangulares de la liga invernal de república dominicana dijo que mientras estuvo ahí muchas cosas no andaban bien señores dijo juan francisco que me entretuvo con el israel muchas cosas no andaban bien y vamos a ver qué dicen los comentarios en integran sobre esto de juan francisco dice franklin fcb puede que tenga razón pero no puede hablar así de la que fue su casa por mucho tiempo eso no les corresponde a él aquí dice armando tanto se dice algo que suele ser verdad bueno aquí dice kelvin oficial siempre lo he dicho pero como sólo un come comida ni el perro de mi casa me hizo caso bueno señores aquí comenta pedro porque ellos esperan irse del equipo para decir las cosas bueno aquí comenta edward junio el nuevo a acabo con el israel un señor que es escogida eso es igual que tú llevas felix filmín oa polonia a el israel comenten ustedes que ustedes opinan de que juan francisco dice que la cosa realmente no andan bien todavía con los tígeres del israel señores bueno e robinson cano con deseo de jugar en el clásico mundial y aquí hay una imagen que dice que si debería robinson cano señores estar en la alineación del clásico mundial o sea en la alineación principal cosas que los fanáticos de integran señores se fueron al bollo y dejaron muchos comentarios señores dejaron muchos comentarios entonces aquí dice vamos a leer algunos comentarios de eso aquí comenta jordanis valde pin dice sí señor que sí que robinson cano debería estar en esa alineación bueno aquí comenta soy yo iba a poner no pero ya hay suficiente no bye bueno aquí comenta ley ni abre o que no señora aquí comenta na mis dice bateador zurdo y guante de oro porque lo dudan bueno aquí comenta arve el imán y tienen que estar ahí sí o sí dice de que a tamaño y ramírez debe estar ahí bueno aquí comenta anthony michaiga decía de acuerdo que sí pero eso va a depender de su desempeño en las grandes ligas físicamente o cómo se sienten comenten ustedes y ahí debería robinson cano estar en la alineación del clásico mundial de república dominicana bueno y vámonos con la noticia principal de este segmento y es que roberto pérez jugador de los tigres del lice del señores dice lo siguiente estuvieron en comunicación conmigo en diciembre pero tenía otro compromiso en puerto rico espero con el favor de dios estar allá en la próxima temporada y también dice señores que los tigres del liceo son los yanquis de mlb en república dominicana dijo roberto pérez cosas señores que los fanáticos aguilucho le enojó mucho señores y comenzaron a comentar insultos para los tigres del liceo diciendo lo siguiente aquí comenta aventuras reni aguilucho por el tiempo que tienen los dos sin ganar quiere decir que los yanquis tienen muchos sin ganar y los tigres también aquí comenta ricky de press porque tienen el mejor equipo y no ganan no entiendo bueno aquí comenta jeremy hp con razón es que no ganan quieren decir que entonces que los yanquis no ganan y dice tampoco que tienen mucho que no ganan aquí comenta juan cabrera pero él lo dice por el tiempo que llevan sin ganar verdad bueno señores los aguiluchos sacando sus alas ya porque esta rivalidad es fuerte y realmente no se sabe dónde esto va a parar señores aquí comenta michael vasque por eso son tan salado es bueno aquí comenta misa el flaco y las águilas son los medias rojas de boston muchos comentarios que ustedes opinan comenten ustedes los tigres de liceo el mejor equipo de república dominicana como dice este caballero sea los yanquis de las grandes ligas son los tigres de liceo en república dominicana señores aquí comenta luis peralta sí claro porque no ganan ni llegan a las finales aquí comenta rey peña claro porque tienen 10 años que no ganan pero los tigres de liceo todavía no tienen 10 años bueno señores creo que dos años más sin ganar con los tigres de liceo y los fanáticos se van ahí señores va a haber problema va a haber problema porque este equipo no está impuesto a realmente a durar tanto tiempo sin ganar comenten ustedes ahí debajo qué opinan ustedes señores realmente son los tigres de liceo el mejor equipo de república dominicana ya que los aguiluchos demienten estos señores dicen que no que el liceo el mejor equipo comenten ustedes ahí debajo bendiciones